Socializar la labor de la Corte Constitucional para dar a conocer los derechos y deberes como ciudadanos fue lo que destacó el magistrado Nilsson Pinilla. Pues es el propósito de la Corte Constitucional estar haciendo pedagogía de la Constitución. Es un mandato que está expresamente en la Carta Política y que nosotros debemos cumplir y además lo hacemos con mucho gusto tratando de irradiar el conocimiento de los derechos, el conocimiento de los principios y de los deberes que consagra la Constitución. El tema del derecho a la vivienda digna y las leyes que lo rigen fue expuesto en el auditorio, además del derecho a la salud, uno de los más vulnerados. Mucho, mucho, pero lo que más se ha logrado, más allá que las políticas públicas, es a través de las sentencias de tutela, no solamente de la Corte Constitucional, todos los juzgados, todos los tribunales, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia vienen desarrollándolo. Para los que hicieron parte de esta conferencia, el magistrado dejó un mensaje de recomendación, especialmente por ser jóvenes interesados en las leyes. Paz, que todo se entienda dentro de un mecanismo de cercanía, dentro de un mecanismo de integración, dentro de un mecanismo de respeto a los derechos del otro, para que así nos podamos entender y logremos por fin la convivencia pacífica que creo que se merece Colombia, que tenemos que seguir luchando para conseguirlo. La revolución en la protección de los derechos social, económico y cultural mediante la jurisprudencia de la Corte Constitucional fue la conferencia desarrollada en la tarde de hoy.